Un, dos, tres, cuatro... Son, dos, tres... Son, dos, tres... A la muerte lenta de ir viendo como cada año ven germadas gravemente sus posibilidades de sobrevivir con la dignidad que nuestra Constitución establece en su articulado. Ese articulado que para algún ministro es simple literatura, que para el ciudadano es una referencia de derechos y deberes. A ver si me llaman ya, que estoy esperando me llamen ahí. Los yayoflautas denunciamos la política neoliberal tramposa que genera angustia y miedo en la población, cuya fuente de ingresos principal es la prisión. Que por otra parte no es otra cosa que devolución de los cotizados durante la vida laboral. Los yayoflautas denunciamos a ese grupo de llamados expertos con X. Doce personas, de las cuales nueve son cercanas a la banca y compañías de seguros. Lo que nos da idea de su imparcialidad y del sesgo ideológico. Nuestra denuncia se basa en que intentando trazar motivos puros y simplemente económicos, aducen motivos demográficos y de esperanza de vida para justificar la aceptación resignada por parte de la ciudadanía de hundirse en la miseria como precio por vivir tanto y no hacer de la muerte un deber patriótico para que los hijos y nietos puedan tener pensión digna. Los yayoflautas denunciamos a este gobierno y a la anterior por sus modificaciones constitucionales que permiten para cuadrar presupuestos y pagar deudas nacionales, hundir a la capa más desfavorecida, protegiendo y amparando a instituciones financieras que desahucian y especulan. Denunciamos, se dé prioridad al pago de la deuda a costa del pueblo que sufre los errores de quienes han creado esta profunda crisis económica. Los yayoflautas observamos la inoperancia y falta de responsabilidad política y social de este gobierno, cuando en vez de fijarse en si tendríamos el deber de morirnos por amor a España, no se fija y compromete en elevar la riqueza del país, que es lo que de verdad hace viable el sistema de pensiones. Los yayoflautas llamamos la atención a la ciudadanía sobre el resultado de la aplicación de la política neoliberal en estos tiempos de crisis. El desequilibrio de rentas, los beneficios constantes de las rentas de capital a costadelas de trabajo, que implican que los ingresos a la seguridad social disminuyan y hacen que los mismos que favorecen esa disminución de ingresos, justifiquen el recorte de las pensiones y lo hacen de la manera más miserable y bastarda, echando la culpa al pueblo que sufre el impacto de la miseria, bajando salarios, bajando gasto público, recortando derechos y los fundamentales. Bien, bien. Las preferentes y todo lo que nos están robando, que nos están millonarios, todo. No unos pocos, todos, todos, todos. Los yayoflautas exigimos al mismo que nos indiquen el mercado, su política social y económica. No se crece con recortes, cuyo único objetivo es pagar deuda pública a base de ahorrar, matando al personal más débil de hambre y de desasistencia. Se sale del hoyo con mejores salarios y más puestos de trabajo, que hagan cotizar a más gente y hagan el país más pronto a un rico. Se sale equilibrando las rentas del capital y del trabajo, pero como no se sale recortando menciones, recortando derechos, demonizando el descontento social. Por todo ello, los yayoflautas nos consideramos agredidos con el gobierno. Creemos firmemente que se nos ha declarado la guerra y manifestamos públicamente que vamos a usar el derecho a la legítima defensa. Los yayoflautas observamos la inoperancia y falta de responsabilidad política y social de este gobierno. No, cuando en vez de fijarse en si tendríamos el deber de morirnos por amor a España, no se fija y compromete en elevar la riqueza del país, que es lo que de verdad hace viable el sistema de pensiones.